¡Otra! 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 Esto se llama La Flor de la Canela. Venga. Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que se me besa en un sueño El viejo puente, del río y la Alameda Azmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba La Flor de la Canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llegaba Del puente a la Alameda Menudo pie la llevan por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Que se estremece al río y la Alameda Que se estremece al río y la Alameda Que se estremece al río y la Alameda Mi sentimiento A ver si así despiertas el sueño El sueño que entretiene Morena tu pensamiento Aspira de la lisura que da la flor de la canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo al puente Y engalana a la Alameda El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba La Flor de la Canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda